hola bienvenidos al curso de administración del servidor whitefly mi nombre es robin arellano soy ingeniero de sistema específicamente en el desarrollo web de aplicaciones full stack para este curso los requisitos son los siguientes no son obligatorios pero si son recomendables tenerlos entonces uno es java y luego tenemos lo que es springboot donde vamos a crear una aplicación docker que a lo largo del curso vamos a ver de qué trata y bases de datos de mysql que son las cosas que vamos a estar configurando a lo largo del curso este es nuestro índice para el curso donde vamos a ver la primera parte todo lo que es la instalación de servidor de aplicaciones luego cómo crear los usuarios a partir de allá viene lo que es la parte de desplegar un jar y lo que es configuración de una base de datos y desplegar una aplicación web los objetivos del curso son conocer el servidor de aplicación whitefly adquirir los conocimientos básicos para la administración del mismo y aprender todo lo que es la configuración de usuarios y despliegue de los diferentes proyectos hasta aquí este vídeo de servidor whitefly si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y acceda ahora mismo al curso en open webinar